¡Qué loco peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para ver al Darwin Núñez de Dragon Ball Legends gente, hoy tenemos aquí ni más ni menos que a Super 17, ¿vale? 7 estrellitas, full de mango, vais a ver las primeras peleitas que hicimos nada más pullear al personaje simplemente estoy comentando post pues el tema del equipín que estamos llevando, que lo cambiamos pues empezamos con el Goku de GT y al final preferí llevar a Pan, me fue muchísimo mejor y luego pues el tema de los equipamientos, ¿no? que a ver, con el tema de los equipamientos pues tampoco puedo yo aquí aportar gran cosa porque tengo lo que tengo, hasta que no me han devuelto, que hoy por cierto nos han devuelto lo que gastamos en el del Vegeta Super Saiyan 4 y el Goku Super Saiyan 4 así que ahora ya sé que por fin puedo tener más equipamientos pues bueno, vamos con este, un poquito de defensa, ataque físico que nos va a venir bien para pegar un poco también con Strike este equipamiento yo creo que va a ser bastante, bastante clave mucha, mucho ataque de Blast y luego tenemos por aquí que un poquito de defensa, ataque físico y daño de especial, ¿vale? la idea obviamente es ponerle el nuevo del cooperativo la idea también es ponerle el nuevo Awakening así que tarde o temprano tendremos todo esto así que sin más chavales, espero que os mole el videoín y al lío me va a estar tropeando verdes todo el rato, ¿no? la van no, la van y y y y y y y y y claro y la clave es cuando Yara esté a punto de quedarme sin cartas le meto los tabs y ya está ¿no? me da el feeling tío de que el gaucho del super 17 es súper fácil rellenarlo ¿no? me da la mierda me la comí con patatas esta he cambiado manín manín tú 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 y ahora me da una cartita porque Pan es un personaje que está completamente basado y ya está no 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 yeah no 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 Me parece algo Giga mega hiper básico, gente Bum LR Vamos a seguir pegando, ¿no? Bum Me vi con ganas, gente Me vi con ganas de esa vaina Me vi con ganas de esa... Me vi con ganas de esa vainita Vale, ahora el 17 Adiós, pan Un placer O sea que los contadores Los contadores del 17 Los contadores del 17 Solo se los quita cuando Él está en la movida, ¿verdad? Los contadores del 17 En verdad, después de un mover a Super Saiyan 4 Creo que tienes La verde más fácil de la historia Después de que te tienen un especial, ¿no? Vale, compañero Ok Pues aquí creo que sigue Palmo, ¿no? La tropeada más random de la historia, eso Es tontísimo, hermano Hostia, pero me tirará el Risen Ah, no Ah, ahora caído yo, bro Estúpido, tío Pero no contaba con la... Con la carta No contaba con la carta del Gauche Otro strike Sí señor Salió el cover No quiso el LF Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Venga, va Tendría que probar al Goku Super Saiyan 4, ¿eh? Gente, que no lo probamos ¿O qué? ¿O qué? ¿Dududú? Me sube el coste de las cartas, ¿no? Voy a ir con esto Sí, sí, lo sube un poquitín Yo voy pegando, mi bro No tengo problema Mierda Me equivoqué Me equivoqué, bro A ver, tenemos el Anti-Cover Por lo tanto, no nos puede joder tanto Vale, compañero Es que el que te dé una carta es masivo, tío A ver, ¿cuánto me quita esto? No, no, tampoco tanto Y otra cartita Y otra vez 100 de aquí Y nada Y a seguir La verdad es que está Está bien pensado el personaje, ¿eh? En plan, literalmente es un androide Tiene que ir full todo el rato Está bien pensado, man ¡Vaya suerte ahí! Yo sigo, bro Y más cartas, manín Y más cartas No tiene sentido, bro Qué loco Qué loco, man Es que Es que va solo el muñeco, gente O sea, no palmas ki nunca ¿Cuánto le dura? Vale Le dura eso Ok Va, pues la he liado aquí Que flipas, ¿eh? La ulti aquí Me revienta la vida De todos El muñeco va solo, bro Ah, mierda Pensaba que iba a tirar el Kame de una Y pasa aquí, ¿no? Joder Pues GG, gente GG Pensaba que no íbamos a ver el LF Salvo la pelea de antes con el bot Porque el chaval se ha ido la partida GG GG Vale Otra peleita más, ¿no? Vamos, va A ver Pensaba que tenía el anti-cover O sea, pensaba que no lo tenía ya Bueno, vamos, va Vamos otra vez A hacer la Otro Y otro más Cuidado con los blasts aquí, ¿no? Un poco Claro, si relleno el gauch Lo cubre Y puede seguir pegando Y pegando Y pegando Y pegando Y pegando No tiene sentido, bro No tiene sentido Hasta luego, compañero Hasta luego, compañero Y va solo, man Gente, lo importante De pegar los taps Al final del combo Es que no tiene sentido Lo más roto de este personaje Son los taps Lo siento Me puede venir ahora A decir quien quiera Lo que sea Lo más roto de este personaje Son los taps Si yo no le tiro los taps Esos a Pan El personaje Tendría para O sea, los enemigos Tendrían un montón De movidas para tirar Que locura, bro Yo pensaba que El meme del viejo sabroso Tío, era de Era del Super 17, tío A ver Juan en vita, ¿no, gente? A ver qué tal Juan en vita Perdón por adelantado Es que de verdad, hermano No se puede quedar congelado El juego, tío O sea, eso es cancelable Es súper fácil No tiene sentido Esto ya me desmotiva, gente Cuando las partidas van lentas Yo ya me desmotivo Yo ahora mismo Mi interés por ganar esta partida Es un total de 0,000000000 Vamos a Fry Literalmente Voy a ganar esta partida Por hacer un cover Y tirar una especial bien Y ya está Literalmente, bro Pero luego Intentas pegar un strike Con un blast Y la partida va fatal Vale, pues esto ya está subido Ok, mucho verde Tranquilo Vale, pues tiramos esto Ok, lleva dos revivals Y yo llevo al gogetto Super Saiyan 4 Lleva dos revivals Y yo llevo al gogetto Super Saiyan 4 ¿Cuántos resins quieres que le tiremos? El chaval dice Que sí El drop de cartas El drop de cartas de gogetta Tío Es que solo le faltaba Solo le falta eso al personaje Solo eso, bro Y estaríamos Con pleno disfrute Lo pruebo, ¿no? Que va a ir uno ahora Qué lástima Qué lástima, tío Vale, ahí Freimanin Me da como muy lento Esto hemos dicho Que esto no lo Esto no lo Esto no lo No lo absorbe, ¿verdad? Tendría que haberle hecho los taps Vamos a matarlo Pero le podría meter la verde Sin problema All right Un guantazo Ups Dios Sí, sí Está cargando el móvil Y van lentas las animaciones esas Es un placer Hostia, me quita las verdes ¿Quién viene con Con el strike De medio rango, loco? Eso solo lo hace un loco como yo Ah, muy bien Claro que sí Eh, sí Bueno, voy a ver Voy a ver el State of Play Cinco minutitos Cinco minutitos y lo cambio A ver, en verdad Creo que me da tiempo Hacer lo que quiero hacer Sí, con esto cierro Pues GG's, ¿no? El Super 17 está bien Lo que no me gusta Es el Goku base Por eso no lo hemos llevado Pero GG's El 17 está fuerte Lo probaremos en Android Y a ver qué tal, ¿no? Pese a que no me gusta mucho El 17, eh O sea, no me gusta Creo que ya está bien, Jep Buen bicho, mi compa El... Buen bicho, mi compa El... El más Skeller De planeta Planetario Buen bicho Buen bicho Buen bicho Una lástima no haber sacado también a la otra, ¿no? Un poco random eso, la verdad Pero bueno Lo que hay, lo que hay, Jep Lo que hay Buen bicho ¡Gracias!